Bueno, tenemos algunos desaparecidos. Benjamín, el asesino del cuchillador, está desaparecido. Belén, no sabemos qué pasa con ella. Isabel, tampoco sabemos mucho. Hace la gente desde casa apuestas acerca de quién puede saber la información de que Alicia y Julio están juntos. Y apuestan por aquí Alex y Laura que el próximo en saberlo seguramente sea Javier Alarco. ¿Aciertan? ¿Están calientes o fríos? Están calientes ahí. Están calientes. Están calientes. Voy con más preguntas, que tengo muchas. Muchas gracias. Mejor secuencia. Sandra dice, te he visto en otras series aparte de Gran Hotel como en Gran Reserva o en Internado. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido para ti de esta serie la mejor secuencia que hayas grabado? Que recuerdes con más cariño, que más te guste. La secuencia con más cariño que... ¿Te recuerdes? Es que hay muchas, hay varias. Pero la que más me gustó, creo, bueno, hay varias. Pero con Ayala en el quinto capítulo, cuando me viene, entra en mi habitación y me dice que mi hermana, que no ha encontrado el cadáver de mi hermana, pero que no saben si es ella porque no está, que tengo que ir a reconocerla. Ah, eso es verdad, cierto. Y estoy en la habitación y una así bastante intensa con Antonio Reyes y Pep Antón, Ayala y Hernando. Qué maravilloso ser los dos. Sí. Y esa es una de las secuencias que más me han gustado. De los inicios. Por dentro así. Que te remueven, ¿no? Sí. Que te dicen cosas. Sí. Sí, porque luego... Que es de las veces que se ve igual un poco explotar a Julio, ¿no? Que igual reviente un poco... Pues siempre está como conteniendo, escondiendo, nunca tampoco muestra... Sí, nunca le vemos. Puede muestrar mucho, ¿no? Incluso con Alicia, cuando está con ella, están investigando. Tampoco están diciendo cosas... Palabras de amor. Sí, no hablan del amor que sienten. De amor, eso es. Y... Exacto. Y vamos, eso. Pero es verdad que entre Julio y Alicia no hablan del amor que sienten, pero Julio agarra a Alicia siempre por la cintura y le aprieta unos besos. Es que claro. Que no nos falta que todo. Y hay veces que, aunque me esté diciendo que el virus de no sé qué, no sé cuánto... El paso. Es de... Es de... Es la gama por la cintura. Sí, es que estoy loco. No sé qué me está diciendo de virus, ni de antídotos, ni de... Ni de envenenamientos. Claro, y es verdad que Alicia es tan guapa. Claro, que... ¿Cómo no te vas a quedar ahí envenenado? Exacto. ¿Quién no se quedaría? Y una secuencia que recordamos mucho los espectadores, no sé si tú vosotros tanto, es la del final de la temporada anterior, ese encuentro pasional y amoroso de Julio y Alicia en la habitación secretaria de Don Carlos. ¿Te acuerdas? Sí. Y dice Sergio, ¿cómo conseguisteis tú y Amaya esa escena de amor en la habitación secreta? ¿Por qué tan natural? O sea, ¿cómo se hace para que salga tan de verdad y que parezca que en realidad lo que ahí se está haciendo es lo que se está representando? Me alegro, me alegro que... Sin que se tenga que hacer para que salga tan de verdad. Pues, sí, realmente es una... Yo lo vivo como si fuese una escena más, la verdad. Incluso es más fácil, porque darse besos es muy fácil. Sí. Pero hay secuencias que incluso que tienen un texto complejo, que tienen una... Y te entra inseguridad y hacer que no se vea esa inseguridad es difícil, ¿no? Y realmente con Amaya, que somos muy... Tenemos mucha complicidad, es muy buena niña, yo también. Natural, no digo que sé, tampoco estamos trabajando. Tienes 70 personas a un metro de ti que te dicen... A ver, vas sentado en primera, la pierna un poco más a la derecha era. Y tú, ah, es verdad, se me olvidaba. Claro. Que te la pones... A ver, la mano izquierda, eso viene ahí y tal, no sé... Con lo cual no es que... Tampoco es que... Que puedas desarrollar tu pasión y que seas súper fluido. Que todo el mundo que siempre pregunta por las escenas de sexo, ¿no? O que hay un poco de pasión. Y vamos, estoy seguro que un montón de compañeros actores míos dirían lo mismo, de que realmente la escena de rollo es más fácil que... Que cualquier otra. No, que cualquier otra no, pero que, por ejemplo, la que más me ha gustado, la que os he dicho antes, que es con Ayala y Pepe en la habitación, fue una secuencia que disfruté muchísimo y que me parece que el resultado fue muy bueno. Pero de lo que empezamos a hacer, ensayando, a lo que acabó siendo, había un mundo ahí de enorme. Que estaba Carlos Sedes con nosotros y nos decían, esto aquí, así, esto aquí, no sé qué, esto cambiando esto, aquí, yendo como a la contra de lo que me encanta, Carlos Sedes. Y, perdona, que me lío. No, 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 pero está muy interesante. Y eso, que al final la disfruté muchísimo, pero, por ejemplo, eso también la sufrí un montón, ¿no? Porque que, al final... Es que, al final, no es tanto... Es verdad que a los espectadores lo que nos queda un poco más es la secuencia final que vemos en casa. Que está montada, con la música, con la luz, con todo. Pues, hombre, a lo mejor no es tan íntimo en el momento en el que se rira ese tipo de... Te aseguro que no. No lo es. Te aseguro que no. Pero salió muy bonita, ¿eh? Y fue, yo creo, que una escena preciosa. Qué bien, me alegro, qué bien. Con ese cielo estrellado. Qué bien, efectivamente. Súper romántico. Muy romántico. Voy con más. Vamos. Clara, John, me gusta la serie también, ¿cómo das vida a Julio? Las dos temporadas están muy bien hechas, pero me parece que esta que estamos viendo va a ser aún mejor que las anteriores. Mi pregunta es, ¿veremos un enfrentamiento cara a cara entre Julio y Diego? Porque por ahí se escapan. Sí, por ahora... ¿Pero habrá un cara a cara por algún motivo con Diego? Esperemos que tarde mucho en llegar ese cara a cara. Sí, ¿no? Porque yo creo que una vez llegue cara a cara a Diego y Julio, poca serie va a quedar. Sí, ¿no? No sé, o igual no, igual me sorprenden los guionistas, como lo suelen hacer, y dan una vuelta a tortilla y nos mezclan antes del final del desenlace, ¿no? Pero yo creo que al final la historia de la serie es la historia de amor de Julio y Alicia. Entonces, como uno de los dos desaparezca... La hemos liado, la hemos liado. La hemos liado. O sea que, que aguante Diego todavía ahí y que no vea nada. Dice Carla, además. Yo lo miro, sin que él me mire, yo lo suelo mirar ahí, sin que él me vea, yo lo suelo observar bastante. Además que así, en todos los capítulos hay una secuencia en la que John está en una puerta y viendo pasar a Diego o a Diego hablar con alguien. O en la de un arbusto, siempre. O sea que, vamos. Están muy bien porque tiene que estar por ahí. Dice Clara, ¿algún defecto tuyo que has conseguido transmitir en virtud? O sea, ¿transformar en virtud? Fíjate qué pregunta tan... O sea, ¿algo que tú dijiste, eso es un defecto, pero lo acabo transformando en virtud a la hora de trabajar? Pues la historia es que no sé si quedará en virtud. ¿Qué modesto es? ¿Cómo que no? Claro que sí. Es verdad. Claro que sí, seguramente sí. Y hay un comentario que me suena a hacer, que me dicen, joder, esta serie, me dice, nunca sonríes. Y digo, hombre, tampoco es que tenga mucha opción al sonreír, ¿no? Excepto cuando tengo a Maya, que más que sonreír es la cara de tonto que se te pone. La cara de esa de enamorado. Y a mí, mi sonrisa, la verdad que es que es lo que menos me gusta de mí. Bueno, lo que menos me gusta de mí, mi sonrisa. ¿Ah, sí? Sí. Y ya que el público me dice que siempre estoy serio, hoy tengo una secuencia en la que he dicho, ah, sí, estoy serio, perdón, serio siempre. Pues ahora me digo, vea, sonreír, como una escena en un tren, que no voy a decir qué es, qué es lo que pasa, pero es una escena con Alicia en un tren, en un vagón. Y ahí... Sonríes. Se le ve sonreír, de verdad, a este chico ahí, con esa cara de tonto que se le pone. Una cara de tonto que dice mucho, ¿eh? Sí, sí. Que dice mucho. Y es muy bonito. A mí me parece súper tierno siempre. Lo digo, hay un trabajo detrás, la forma en la que Julio mira a Alicia. Porque a mí me enamora. A mí también, incluso a mí. Claro. A ver si le digo, hosta, a ver si me va a enamorar. A ver si tenemos un problema. Que no lo sería tampoco. Pero es verdad, la mira, le mira a ella de una manera que dices, claro, hay trabajo detrás. Eso no es espontáneo. Porque no miras así a la gente. Claro, claro, claro. Si no tienes un problema. Si no tienes un problema muy grande, amigo mío. Oye, que a lo mejor detienes. No, no, no. Vale, voy con más, voy con más. Dice Pilar, sé que todos tenéis muy buen rollo, pero me gustaría saber si hay alguien del reparto con quien tengas una especial afinidad. Es decir, si además de compañero, seas amigo del tipo, salí por ahí de vez en cuando, quedar, estar en su casa, en la tuya, ella en la tuya. Pues con Eloy Azorín, que lo quiero también muchísimo. Es un bajo y te hace reír tanto. Que sí, con Eloy, aunque realmente con todo el mundo, pero es verdad que con el que he quedado fuera alguna vez ha sido con Eloy. Entonces, como has dicho lo de quedado fuera, he dicho ahí Eloy. Pues ahí, contestada queda.